vamos mi gente estamos aquí activo y estamos con un menor con un nuevo talento de la música urbana vamos a ver qué es lo que que me dijeron por ahí que la monta feo cuéntame cuál es tu nombre sicario ra la cara de la 12 de la vuelta lleva desde mi 05 12 mientras que estamos con sicario raya escucharon ese nombre un nombre duro vamos a ver qué es lo que a veces como 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 el nombre así mismo la pone cuéntame ese proyecto musical tuyo la diligencia porque la vuelta no detenece ella y pile vaina que vienen por ahí tú sabes que no han salido ni nada pero tan oculta todavía pero tiene tema en el aire tema ella y uno cuánto en verdad como cuánto más o menos como dos no nada más pero tú aparte de sólo tiene más grabado sí pero no resulta porque cuando suelta eso es a la corriente y cuando tú piensas soltarlo eso pues tiempo al tiempo y que todo fluya la vaina ya desde mí y qué tiempo tú tienes la música más o menos desde los 12 desde los 12 y cuánto tú tiene 16 16 a votar un menor todavía normal un menor que la prende feo y de todo es mentira francis con el vídeo no ve pero cuéntame cuéntame cómo va la música cuéntame de diligencia manito tu chave pero qué tipo de diligencia tiene que decirme cómo va el meneo si va bien o va mal en la música está yendo bien ahora mismo porque ahora mismo hay dos mil y pico como en un mes que lo cree el instagram y de todo y 15 vio en youtube sicario rato chave el menorchito que la prende el menorchito la 12 de la 12 05 12 la vaina ya y tú canta con alguien mejor canta solo solo y tú lo que canterra de todo es más romeo santo se ha salvado porque no me ha dado para la bachata porque si me da para la bachata tu chave ya y habla hablamos del proyecto no no tú no ha recibido ningún apoyo por ahí que esté alguien que te quiera ayudar o marco estilo ese es tu manager el que está metiendo la mano ahora mismo que está dando la cara por uno y de todo es el que te paga la grabación y todo uno lo está haciendo de otra de diligencia yo voy a tener a mí y vídeo no ha hecho tu vídeo y todo tú todavía free por pila 15k 14 el youtube está fundido y cuánto vídeo tú tienes youtube como 16 16 vídeos algo así por ahí ya corrido bien estoy diciendo 14 y 15 es malo para atento a free nada más aporta bien está monetizado tu canal ya todavía no estamos en eso cuántos suscriptores tú tienes más ellos no te se decían verdad ya y cuéntame en estos días estos días tú tienes temas no has tirado temas en estos días yo antes de ayer estaba en del la grabando una vaina que viene por ahí pero grabate claro ya mientras tampoco que como que te llamas sicario raja la vaina estamos con sicario raja el chamaquito que el chamaquito que la pone que no va a cantar en la en la al final de la entrevista vamos a ver que lo que él dice con par de temas que él no va a no va a cantar y cuéntame aparte aparte de la música que más usted dedica hoy yo trabajo ahí en el colmado de ahí enfoca para allá en cuál de ellos en ese en el que está el motocito rojo porque ahí yo veo tres colmados el de este lado para colmado bombazo haciendo la deli deli ver y manito la diligencia tú sabes que uno no se puede tener ni nada nada más normal la música y eso todo free y cuando tú quieres grabar cuando te quiere grabar te dan permiso uno se capa desde que hay un pedidito medio lejito uno se capa y se planta en el estudio de una vez que son un par de minutos en verdad y para que te entrevistas tú te escapas pues tú me estás viendo aquí donde yo estoy ahora mismo no seguro porque tú estás cerca de ahí de boca dígale francis cuando nos metemos por ahí lejísimos está bien vamos a tumbar eso cuéntame de la música esa música que tú tienes tú la tiene de christian algo como cuánta música tú tienes por todo si yo te digo yo tengo desde los dos escribiendo escribiendo tejido sin detenerme ni nada pero qué tipo de música tú escribes aparte de lo que tú me dice tú en la en la mascota tiene tienes ra o tienes suéltale algo suéltale algo al público y a la gente que también de este vídeo me jones de ustedes vamos a apoyar a este chamaquito como es como es tu nombre sicario el ram y gente vamos a ver qué es lo que él dice la bate vale más dotable por un baja que un celular moderno por culpa de mi vivencia dentro del bloque que no duermo fundita de mi caco desde que yo estoy pequeño ya que apenas con los 15 ya sabía tirar los leños moli y hierba para las notas en la calle un mangrino de la apariencia se nota yo sí andaba duro para los tiempos de hace coca y cuando no tenía ni uno por atrás del faro peinaba la zona en ocasiones me plantaba en callejones nada más con una tabla un componente y sobrecargados de peñones también nos sobraban las municiones y cada vez que había un bobo francis voceaba que lo detone sicario de la vaina de base y en francis me hablo ahí el compañero aquí porque para si no quiere salir en la cámara yo no entiendo pero sale en el vídeo y él te mencionó ya tú puedes salir en el vídeo ven dile algo al público ven para lo que también este vídeo para que venga para que venga el chamaquito tiene su apoyo y no te está apoyando entonces el menor está todo en verdad y porque no quiere no quiere salir en la cámara el dato lleva toda la mica el dato y este llama que te va a través de tuyo te está el de tapos ya no me lo vean que ya para cabecas de ingresos solamente ingresos por eso no solamente es mi manito también porque todo lo porque todo en español tú lo puedes tú lo puedes hablar de qué tú opinas de este chamaquito mi opinas es un artista que yo prefiero que yo prefiero también entonces yo quiero que yo quiero que ya trabaja mucho encima de su música también entonces con el tiempo con el tiempo todo va todo va bien no hay problema con eso tú lo apoya al 100 sí claro que sí soy el muy grande de su de su apoyo sí claro que sí y tú no canta si yo canto solamente en mi casa solamente no soy artista solamente ahí para apoyar pero que tú canta en tu casa solamente cuando yo yo no quiero nada hacer solamente yo canto sí creo que sí de dónde tú eres haitiano sí creo que es haitiano también pero tiene mucho aquí en el país yo tengo casi tres meses ahí yo vivo en tres meses y qué tiempo tú tienes conociéndolo 4 meses y ya son el manito un manito que la calle me doy solamente que la calle me doy yo te estoy diciendo que el loco está todo pues no te estoy hablando yo te estoy montando que el loco mío están a todo te apoya el chamaquito no te estoy diciendo que está todo el menor de llévate de mí no tiene doble voz doble voz el doble para mí ahora mismo esa moca está por chuliat y a ti menos yo lo entiendo el doble voz el doble voz ¿cuál es el doble voz tú? el doble voz Michael ¿ese es tu doble voz? Michael el del timón de la esquina ¿y alguna vez tú te has subido algunas tarimas? tarimas si te digo que sí te estoy hablando mentira o sea que no o sea que no tú nunca te has invitado para una fiesta ven canta aquí en esta fiesta ven ahora mismo no pero que el tiempo de Dios perfecto la vaina viene por ahí y uno la está haciendo la deli para verse burlado y llevarse de mí que todo eso viene por ahí no me lo vas a llorar ver porque hay muchos nuevos talentos que suben lo invitan a fiestas y ellos hacen su diligencia ven sube a la tarima ven que yo quiero cantar tengo un par de temas y quiero soltarte unos cuantos para que la gente me conozca ¿tú no has hecho eso nunca? ahora mismo no ¿tú no estás haciendo la diligencia? uno la está haciendo pa lo que pasa es que uno no anda en esa cuica de estar lambiendo a la gente ni nada la diligencia de uno es de uno mismo que uno la va a prender a terror a, t, y, r a, t, r tú no sabes que a veces para llegar a algo hay que lamber sí pero que dime tú eso no influye en uno en verdad ya está de mí hay mucha gente que dice que el alfa era lambón por eso oye, ahorita no hablas de que jugó el alfa está bien, él está en su diligencia también, el alfa está todo también entonces, entonces eso no es lambonismo eso es hacer su diligencia ¿verdad menor? ¿verdad? ven, ven, ven coge una camarita, ven porque mucha gente dice que el alfa era era de que un lambón y el alfa lo que estaba haciendo es su diligencia ¿qué usted opina de eso? escúchame, la diligencia es que no es, no es la, también, también está la diligencia manito, pero en verdad influye el talento si tú tienes tu talento bien desarrollado, bien al cien no vale, no vale ser, ser lambón no, no, porque tú haces una vaina yo conozco muchos chamaquitos que tienen mucho talento pila de talento y están achochados ahí porque no hacen la diligencia la diligencia hay que hacerla como tú dices el chamaquito, si él se pone a a jocer su diligencia quizá lo suban a tarima, a ver porque el chamaquito es duro, en verdad lo he escuchado y yo he dicho, guau, en verdad el chamaquito tiene su talento por eso que yo le digo a él que eso no es lambé sino es hacer la diligencia su diligencia, manito, en verdad y la que hay que hacer la diligencia claro que sí y más si tú estás comenzando el alfa, el alfa la estaba haciendo y el alfa estaba pegado pero mirándote el alfa haciendo su diligencia estando pegado como dice la gente que la han veado a esta gente de pa allá y eso no es mentira es lo que está haciendo su diligencia a tratar y mira cómo está el alfa internacional el alfa está todo llévate de mí yo te estoy diciendo y por qué tú no haces tu diligencia sin mí la diligencia se está haciendo uno la está haciendo se está haciendo pues no te estoy diciendo que son 15k en una semana 15k está bien pues eso es youtube eso es youtube y tú me dijiste que estás cantando desde los 12 años desde los 12 pero que ahora fue que uno empezó a hacer la vaina de verdad que uno dijo estamos en esto vamos a aprender en los bares hay muchas fiestas en la raya hacer tu diligencia yo quiero cantar un par de temas de los míos en esta tarima para que la gente me vaya conociendo escuchate lo que yo dije ahorita la cara de la 12 que en la 12 completa hay que hablar del yay pero que tú nunca subes a una tarima no es que la 12 no es que la 12 cuando hay una fiesta van gente de todos los lados o no mayormente claro te va a conocer todo el mundo entiendes ves aquí en esta entrevista tú me dijiste que tiene como 15 temas en youtube si como 15 si ahí te conocen un par de gente pero tú subes a una tarima y te van a conocer más gente entiendes y en una tarima es más fácil que aparezca una gente el chamaquito la monta feo hay que jalar el chamaquito hay que ayudarlo verdad yo no quería dar los besos pero viene una vaina en agua con dj cromo el administrador de el cargó a madre madre cargóa y por qué tú no querías dar la luz de la entrevista se trata de eso de que te conozcan y conozcan el talento tuyo si pa pero que todo tiene su tiempo en verdad pero que el tiempo y la entrevista esta entrevista para que te entrevista para que tú hable de tu música y de tu talento y que la gente te conozca no fue por eso entonces tienes que soltarlos todos tiene razón cuéntame cuéntame de lo que viene cuéntame de lo que viene vienen pares de vainita en verdad que uno no da ni ludo eso porque ellos hay par de ratoncitos que andan por ahí duchados esperando que uno tire el queso pero que eso no importa si tú la tienes la tienes nadie te puede detener si tú la tienes en verdad tú la tienes y la monta feo nadie te puede detener solamente Dios llévate de mí que se le roban los códigos a uno llévate de mí que no chites ni nada no te lleves de eso que si tú eres original eres original no importa que se los roben el que pero yo vi un friki te han robado a ti algo algún tema alguna letra yo escuché una vaina que Braulio Fogón que él no bebe fuma que el diablo y su hermana que crack donde yo tengo una vaina que dice aquí el que no bebe fuma y el que no fuma se da el que no se da sin yeta y el que no por más acrala menos él se molinea antes de salir a rapar y yo con una nota creepy que no me deja ni hablar es mentira entonces en verdad el chamaquito la pone feo mi gente coño mi loco no pero es verdad eso fue un dembow eso es dembow y si te suelto rap tú sabes pues tú eres de todo verdad tírale un rap al público que te están mirando ahora mismo en este video tírale su rap oye por la vaina de nuevo menor cuídate del pana que a ti te rodea y corre con los mismos que tu vida velan en esta etapa de la vida cualquiera falsea no quieras chocar de frente que la verde fea menor cuídate del pana que a ti te oye dame montarla ahí mismo llégale oye coge el ejemplo del ministro que lo mató el componente o del pato que era respetado entre los delincuentes cualquier panita doblas el frente le ponen 30 al que le ronca la vida va a terminar empate diente huevo y tú tengo una caja puerta de caco caliente tú ten tu diligencia y que el fiscal te cae yo si corro solo pa allá ni contar con gente nada más frena la doña cuando en la mesa hay un expediente es mentira entonces la pone la pone el chamaquito mi gente va a apoyarte el chamaquito wey los cazatalentos ya están mirando que es lo que con este menor este menor la monta feo mi gente cual es tu nombre sicario rap tú deja mucho en verdad llévate de mi deja déjame déjame tus redes sociales para que la gente te siguen Sicario rap en todos los lados en todos los lados Sicario rap llévate de mi Sicario rap la vaina el menorchito que la va a prender mírenme ahora mírenme ahora mírenme ahora mírenme la chancleta y de todo mírenme ahora uno es que la va a prender llévate de mi que tú saltitas van a tener van a tener que mamá llévate de mí ya escucharon a Sicario rap mi gente ustedes saben el chamaquito en verdad en verdad la pone feo así que apoyemos el chamaquito porque el chamaquito la moda si hay un cazatalento por ahí como dije hace un momento que le caiga atrás porque esos cuartos están ahí asegurados en verdad que sí le va a soltar otra cosita mi gente están mirando el video oye como que está el chamaquito dale estoy loco por secuestrar y agarrarte hasta de la pared chocarte loco por ponerte en cuadro y la chapa de guapinate date saco de nalga y dejátela como un tomate mientras te hago el chamaqueo del cocote empaquetate dime si tú eres mala que estoy loco por cruzarte y agarrarte en cuatro y de parla de guapinate un bárbaro un bárbaro un bárbaro ya mi gente o sea ya vamos a terminar entrevista aquí porque en verdad el chamaquito la montó feo ya lo conocen ya así es que vamos a apoyarlo mi gente y vamos arriba con él a todas va a soltar otro dale que lo va a soltar vamos a que lo suelte entonces mi gente oye siga a rio de la vaina oye bloque 12 la cara aquí oye ay me dicen ya y tú eres un chuki pero tienes que bajar edicrim no anda en chites raros ni en vainas sentimentales te quitan por quitarte sin pensar en tu familiar y yo como quieren 30 sin parar cargos pernales he tenido que buscarlo hasta en la cola de un motor con dos peines de banana y un componente que no doble me he plantado 30-30 con una funda en el sol una pechera y una balanza que ni cesar el abusador es de neopana que me lo han frisado por un iphone de nsd en palomería esto es una televisión pero solta el malo corro hacerse rico la visión al final es mi realidad esto no es ciencia ficción yay oye oye como es que yo ando ando en un motor sin luz sin papel ni placa con brailín de componente dando saco de resaca con dos metales caseros y encapuchado hasta la taxi respaldado por par de chukis que si lo va que a te caga yo si soy leña leña de menor pinto cocolo desde que eché los dientes en una esquina bajo el bose el cargo el rolo yo si sé lo que plantase de ahí a ahí con un machete y tenés que jalar primero pa' que el otro no te ensarte ando sin el componente y ni así me tranco hacen falta par de pesos y estoy decidido atrás de un santo el primero que se empante que no ronca y suelte tanto tengo los bolchillos en crisis así que no estoy contento no te me pongas violento pasa esto y estate tranquilo que yo no ando adivinando yo lo que estoy he decidido dime tú si no joseo quién me va a josear no pero ya pues ya la gente ya lo vieron ya lo escucharon el chamaquito el chamaquito es demasiado oye una pregunta hoy vamos a la primera entrevista y calla tú no tienes calle a nivel de calle tú no uno no de la doce uno de la doce ¿y qué es lo que tienes en la doce? el calentón el verdero brajo del bajo mundo ¿y tú eres chucky? no un chucky no chucky son los que desgranan a la gente yo no yo no ando en esa ellos lo que tienen diligencia tú no desgrana a nadie nunca no ¿y pa' qué? nunca nunca pa' esos están los menores de uno que son los de la equina de la doce Campe, Michael Bola y los otros saben que están todos y Gabriel y esas los usis manito o sea que tú nunca has delinquido uno he hecho un par de bobitos por ahí pero dime tú no se puede darlo de eso ya ya vamos a dejarlo ahí el menor no va a hablar de la calle en la próxima entrevista cuando te cuando te he pegado vamos a dejarlo ahí ya está tú un par de bobos un par de bobos me ha no se puede darlo a la calle